Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a responder a una de las preguntas más comunes que se hacen los dueños de los perros y es cada cuánto debo bañar a mi peal. Sabemos que mantener a nuestro peludo limpio es importante, pero qué pasa si lo bañamos demasiado o muy poco. En este vídeo te explicaré todo lo que necesitas saber sobre la frecuencia del baño, los factores que influyen y algunos consejos prácticos para que tu perro siempre esté limpio y feliz. Así que quédate hasta el final y como siempre no olvides suscribirte si te encanta aprender sobre el cuidado de las mascotas. ¿Por qué es importante bañar a los perros? Antes de hablar de la frecuencia es importante entender por qué debemos bañar a nuestros perros. El baño no solo es cuestión de higiene, también ayuda a eliminar la suciedad y los malos olores, a cuidar la salud de la piel y el pelaje, a prevenir infecciones y problemas cutáneos y a fortalecer el vínculo entre tu perro y tú. Sin embargo el baño excesivo o inadecuado puede causar problemas como se quedan en la piel o eliminar los aceites naturales que protegen su pelaje, por eso la clave está en encontrar un equilibrio. Factores que influyen en la frecuencia del baño No todos los perros necesitan la misma rutina de baño, la frecuencia ideal depende de varios factores. Primero el tipo de pelaje. Perro de pelaje corto, como los bugle o los dálmatas suelen ensuciarse menos, por lo que un baño cada cuatro o seis semanas es suficiente. Perros de pelo largo o denso, como los golden retriever o los huskies. Estos necesitan más atención porque su pelaje atrapa su ciudad fácilmente. Esto puede bañarse cada tres o cuatro semanas. Actividad física y estilo de vida. Los perros activos. Si tu perro pasa mucho tiempo al aire libre, corre o se revuelca en el lodo probablemente necesite baños más frecuentes. Perros que viven en interiores. Si tu perro pasa la mayor parte del tiempo en casa, puede necesitar un baño cada seis a ocho semanas. Problemas de piel o alergias. Si tu perro tiene problemas dermatológicos o alergias, la frecuencia del baño puede variar. En estos casos es mejor seguir las recomendaciones de tu veterinario, ya que puede requerir baños más frecuentes con productos específicos. Razas de perro. Las razas como los bulldogs o los sharp pay son razas que tienen pliegues en la piel y que necesitan atención especial para evitar infecciones en esas áreas. Y los perros sin pelo, como los perros crestados chinos, pueden necesitar baños semanales para cuidar su piel. ¿Cada cuánto bañar a un perro en general? Entonces, ¿cuál es la respuesta general? Aunque cada perro es diferente, aquí tiene una guía básica. Los perros de interior y con piel sana se pueden bañar cada seis a ocho semanas. Los perros activos con pelo largo entre cada tres y cuatro semanas. Y los perros con condiciones especiales según lo indicado por el veterinario. Recuerda que no es solo la frecuencia lo que importa, sino también la calidad del baño. Puedes elegir el shampoo adecuado y bañar a tu perro correctamente, ya que es clave para mantener su salud y bienestar. Consejos para el baño perfecto. Número 1. Elige un shampoo adecuado. Usa productos específicos para perros. Evita el shampoo humano, porque este puede alterar el pH de su piel. Cepilla antes de bañar. Esto elimina el pelo suelto y evita que se formen nudos, especialmente en tranzas de pelo largo. Controla la temperatura del agua. El agua debe estar tibia, ni muy fría, ni muy caliente, para que así tu perro esté cómodo. Evita el agua en los ojos y en los oídos. Usa un paño húmedo para limpiar la cara y asegúrate de secar bien las orejas después del baño. Y por último, sécalo correctamente. Usa una toalla y si es necesario, un secador en la temperatura más baja y a distancia para evitar quemaduras. Un baño bien hecho no solo deja a tu perro limpio, sino que también muy feliz y relajado. Por último, te voy a hablar sobre algunos mitos sobre el baño en los perros. Es un mito que dicen que bañar a un perro muy seguido le hará daño. Lo que es buena realidad es que si usas productos adecuados y no exageras, el baño frecuente no va a dañar su piel. Otro mito es que dice, si mi perro no huele mal, no necesita baño. La realidad es que aunque no huela mal, el baño es necesario para eliminar suciedad, grasa acumulada y posibles bacterias. Y esto ha sido todo por hoy chicos. Ahora ya sabes cada cuánto debes bañar a tu perro y qué factores debes considerar. Recuerda, mantener una buena higiene es parte del cuidado responsable de nuestras mascotas. Y además, ellos lo disfrutan si lo hacemos bien. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte al canal y por supuesto activar la campanita para que no te pierdas más consejos sobre el cuidado de tus mascotas. Déjame un comentario comentándome cuál es la rutina de baño de tu perro y si tienes algún truco para que disfrute más ese momento. Nos vemos en un próximo video.